Hola amigos amantes del crochet, ¿cómo están todos por ahí? Miren, les traigo una blusa fenomenal, me encantó, está divina. Estas mangas ya las hice incluso en un tutorial. Les enseñé cómo sacarla, pero esta es una puntada diferente. En cuanto al cuerpo, se inicia de abajo hacia arriba, así que no hay problema, ya saben cómo hay que trabajar. No lleva canesú. Esta es la puntada de la blusa, está fácil, lleva muchos arquitos, lleva florecitas, o sea, varetos unidos. Y esta es la puntada de la manga, es una puntada de espigas. Está divina esta puntada. En un hilo delgado podría funcionar muy bien, ya sea lana o hilo. Pero, lo que ustedes digan, las mangas van del cuerpo hacia abajo, es decir, antes de pegar los cuerpos, se hacen primero las mangas y ya después se unen. Entonces, ahí queda preciosa. Miren qué divina está esa manga, la caída, por eso tiene que ser un hilo delgado para que tenga caída. El mismo, estas son las terminaciones, son puntos bajos, ¿verdad? Para que hagamos unas bellísimas terminaciones, si así lo queremos. Miren qué hermosa se ve. Me encantó y me encantan las mangas, aun cuando haya mucho trabajo ahí. Pero, sin embargo, es un hermoso detalle el tipo de mangas. Un saludo y muchas gracias por estar ahí.